Estoy tomando mi desayuno, que es un poco de manguito, con un poco de leche de coco. Estoy editando el video de la semana porque me ha dado flojera editar, entonces por eso recién lo estoy editando. Este es mi set de grabación. Uy, ahí me veo de fondo. Me encuentro viajando para ir a ver a una de mis amigas, yeeey. Como siempre trolleándome, aquí intentando ver cómo hacemos benditas flores mexicanas. Mientras esperamos. Este es nuestro fail con las flores mexicanas, no nos quedó. Pero bueno, esta no me quedó tan mal. Este fue mi tercer intento. Y este también me gusta. Y por aquí tenemos guirnaldas. Y allí está el otro intento guirnalda. Buscando a la joven perdida. ¡Ah! ¡Ya te encontramos! ¡Yay! Bueno, estamos aquí averiguando. Viendo si compramos jugo o si compramos la fruta para hacer el juguito. ¡Oh! Está 1,26. Al parecer alguien se emocionó. Pero está muy chiquito. ¿Por qué crees que es 1,26? Porque dice naranja especial en mayo. Así ya cuestan 3 dólares. Están de frente los cambios color. El esfuerzo después de un gran trabajo. Te la veré con este comiendo. Si es que llegamos. Falta la cebolla. Pero si tengo. Ya, yo creo que ya. ¿Qué más? Su linda presencia y sus ganas de cocinar. ¿Qué más, Andrea? Gotitas. ¿Ah? Gotitas. Solo cargo el gotito. David, ¿cuánto mides? ¿Cuánto mides? ¿Qué es? ¿Qué es? Obvio. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? Yo tengo 1,78. Andrea, te gana por 7 centímetros. Mi hermano es que soy 1,80. Yo soy una miniatura, así que... Yo soy mucho más alto que yo. ¿Quién? 1,90. ¿1,90? Davy, regálame estatura. Es mi papá. ¿Qué hacemos por acá si estamos buscando jugo? No sé. No sé cómo terminamos aquí. Yo lo seguí a Davy. Yo lo seguí a Davy. Es un libro. Davy libro. Libro Davy. Me quedé con el trabajo del guacamole. Vamos a ver qué tal me sale. Vamos a empezar a cortar. Pero no me verán porque yo no puedo grabarme mientras corto. Así que se los dejo ahí. Sí. No. Y la... El hielo comenzó a deshacerse. Uuuuuuuu. Esta es salsa de queso improvisada. Jodete. ¿Qué? Ay, buena sobrita. Hoy es el último día del árbol de Navidad. ¿Cuál árbol? Ay, sí. ¿Qué? No sé si reír o llorar. Ambas. Ambas se puede. Llorar de felicidad. Qué vago. Qué vago. El cocinero vago. No, yo mismo terminaron en la entera. Vago, 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 vago. El día van a comer carne drogada. ¿Dónde buscarnos? No vamos a morir, tranquilos. Con la cantidad perfecta de cada cosa, todo estará bien. ¿Por qué las chicas quieren creepy creepy? Cuy, 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 cuy. No supero ese video. Bueno, yo ya hice el guacamole. Ahora ellos van a cocinar. Aquí tenemos a nuestro querido David. David, saluda. ¿Hola? Acá, acá, acá. Haciendo el juguito. Por aquí tenemos a Mariel buscando la olla perfecta. Y el que llegó al último. Pero voy a ser la meneca. Puto neco. Pero voy a cocinar. Puto neco. Puto. Me encantó. Me encantó. Hasta David piensa eso. Vamos a ver el guacamole. Y eso de ahí que dice mi comisariato, ignoren mi comisariato. Es que supuestamente el señor decía que había que ponerle la fundita para que no se ponga negro. Se ve rico. Y aquí está nuestro, nuestro gran, nuestros grandes adornos. Nuestra gran decoración era la palabra. Aquí tenemos a este hombre trabajador comiendo pan. Y está bueno. Y dos por uno. Hay que recalcar eso. Tan bello. Guacamole. ¿Qué hicieron? Nada. Hacemos al piso. Y comer la comida y no la queramos. Bueno Neko, confiamos en ti. Y después de mucho, 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 mucho tiempo al fin está la comida. Todo es culpa de él. A mí no me culpen. De él. Si hubiera venido temprano hubiéramos comido más temprano. Yo no iba a cocinar y lo sabes muy bien. Ah. ¿Dónde está la menestra? ¡Yay! Bueno, el chisme está bueno mientras lavan los platos. Me encanta. Mira, estamos... Buerbuja no muere. Bueno, sigamos jugando. Me encantó. ¿Qué? ¿Qué? Sigamos jugando. Es una caricatura. Nunca va a morir. Tú sabes, pero a veces los matan para ponernos personajes. Acuérdate que las superpoderosas ya tienen una cuarta integrante. Sí. Me va a liberar. Y ella creo que es morada, pero no me acuerdo el nombre. Es... Ella no es morada. No, el cabello es morado. El cabello de ella no es morado. No me acuerdo, pero... Es azul. Bueno. Como un turqueso. Ah. Pero bien claro. Pero esa es la noventa grande. Y creo que ella es la que... Puede que... Puede que ella reempla esa burbuja. La mamá de este niño, por favor. Por... Les comento que cuando estaba editando este video me di cuenta que no le puse una despedida. Así que... Me despido. Espero que les guste. Si te gustó el video dale like. Si no te gustó el video igual dale like. Si te encantó el video dale like. Compártelo, compártelo con tus amigos y tus amigas. Y... Si tienes idea de lo que quieres ver en algún futuro video por favor déjamelo abajito en la cajita de comentarios. Aquí te voy a dejar mis redes sociales. Pero si no alcanzas a copiar te las dejaré ahí abajito en la cajita de información. Y creo que eso es todo por el momento. Así que me despido. Bye. Bye.